¡Vamos a dejar que se estrenan en Andián Guldas! ¿Dónde es? ¡Vamos a poner esto la pelota! ¡Dú! ¡A los oro! ¡Chilea! ¡Para sí! ¡Oy! ¡Ahora se ha hecho así, caco! ¡Apú, te mando en el mandato! ¡Fac! ¡Oh! ¡Sí! ¡Para todo así! ¡En vez de calo! ¡Esc, Pérez! ¡En vez de calo! ¡Apú, lascría! ¡Apú, la escala! ¡Masal ismiðir, drún eddi jón! ¡Maskal smyrir, drún egtid djón! Ápú, lascara! ¡Maskal smyrir nú negtid jón! ¡Maskal smyrir sí, drún egtid jón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.